¿Qué es todo esto? ¿Qué hacemos acá? Dale, Teresa, vamos arriba, dale, dale ¿Qué hacéis? ¿Qué hacemos en otro cuarto? Pero vamos, yo es el yo, dale, chicas, arriba, dale, vamos Es un sueño rarísimo ¿Qué importa el sueño rarísimo? Lo que importa es el sueño lindísimo Que hay buenos los teens, dale, vamos Arriba, chicos, ¿qué es el día? Dale, dale, dale ¿Cómo lo vas a enfrentar así? Bueno, hoy van a cumplir su sueño, arriba, dale Yo tengo, yo tengo un sueño ¡Seguir durmiendo! Yo tuve un sueño muy raro, eh Ay, yo también, yo también, horrible, horrible Para, para, ¿ustedes qué sueño? Porque yo también soñé algo Acá, el único sueño que importa acá hoy Es el sueño que van a cumplir Que es el show, chicos Dale, vamos, arriba, dale, dale ¿Y? No, no, se restauró el sistema y me expulsó No, 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 me parece que no los pude despertar Ya solucioné la falla del sistema O sea que están en el sueño Dormidos ¿Y cómo fue que pasó esto? El sistema se cayó por unos segundos Y ellos se despertaron Los volví a dormir Y ahora ellos en el sueño Van a creer que están soñando Un sueño dentro del sueño O sea que ellos van a creer que soñaron haber despertado acá Eso me estás diciendo Pero no, de verdad no saben el sueño loco que tuve Chicos, 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 chicos Miren lo que armé para arrancar el show Esperá, esperá que la llamo a Kika a seguir el video, ¿vale? A la onda, pongo Júrate Dale Hola Mi amor ¿Dónde estás? Vení a ver el video que preparó Andy para el show Ya voy ¿Todo bien? Sí, re bien, Choco En serio, me encanta verte feliz Y que estés cumpliendo todos tus sueños Perdóname que estuve rara estos días Pero bueno, ahora que hablé con el doctor Ya estoy mucho mejor Ahora voy para allá Beso Kika Con esto vas a estar bien, ¿eh? Lo que generaba la falla en el sistema Era la Kika del sueño Pero ya la neutralicé Muchas gracias, doctor En serio No, de nada Y garpa o garpa Poné pleno ¿Te mandó Chico a buscarme? No No, no, no No, no me mandó, Rama Vine yo porque Nada, se me pasó la bujía, ¿viste? Con una cosita Tuve un sueño, Kika Horrible Soñé que yo estaba dormida Que estábamos todos dormidos Y que nos despertábamos Conectados a unas máquinas Bueno, pero era un sueño nada más Eh, no, porque No sé, yo intuyo que hay algo más, ¿entendés? Y con lo que vos dijiste ayer Eh, no No, no, no hables más No sigas Vení conmigo Vení ¿Para qué me traes acá, fratalla? Profe ¿Qué, nos vine a dar una clase? Vine para que hablemos de esto, Mara No podemos aflojar ahora Hay que recargar a los chicos ¿Vale? Hace rato que no sabemos nada Se fue con la Simón ¡Chicos! Siguen estables Monitorealos Cualquier variación, por ínfima que sea, me avisas Digo, ¿qué se siente ser tan grosso como yo? Porque yo, porque hice películas y, bueno, más en entrevistas Pero creo que ustedes nunca estuvieron en un documental así como este ¿Qué te pasó? ¿Se va a fumar la cabeza? No, pasa que es actor, ¿entendés? Tiene el ego ahí arriba, se cree en mí Che, che, che Ustedes también, arriba del escenario, son como actores egocéntricos ¿Se pueden callar? ¿Qué quiero ver? ¡Ay! ¡Ay, qué quiero! Perdónen ¿Cómo nació Teen Angels? Medio de casualidad Fue una idea mía, perfectamente calculada Nació Y naciendo, no sé, en realidad se fue dando Igual, yo intuía, ¿eh? Que íbamos a hacer saltar la térmica manga Creo que fue Nacho el que nos bautizó Eh, bueno, a ver, señoras y señoras, gente Por favor, un minuto de atención Llegó el momento de presentarles a... A... el nombre de la banda, el nombre No tenemos nombre ¿Cómo que no tiene nombre? Me están cargando ¿Un nombre, algo? Sí, lo sé Lo dijiste una vez que éramos la banda de ángeles Ya sé, ya sé Eh, bueno, bueno, ahora sí Ha llegado el momento de presentarles A mi banda favorita Con ustedes ¡Los Teen Angels! ¡Aplausos! ¿Vos sabés que al principio Tenemos que ensayar a escondidas? A mi viejo no le gustaba mucho El tema de la banda, de los Teen Fue complicado Pero gracias a Cielo y Nico Fuimos cada vez por más Y decidimos grabar un tema Busca las paradas Y el vuelo a despedir Todos esos sueños Que viven en ti Mirá que pendejo que era Un show El que dimos arriba de un container Increíble Fue muy fuerte Una sorpresa O sea, la gente no entendía nada Sí Después fue nuestro primer show grande Impresionante Voy a llamar a Mar Así lo ve con nosotros No le digas que estás acá conmigo ¿Por qué? Bueno, está bien No le digo, eh No estoy ni acá ni con él, eh ¿Qué? Que... Que estoy... Que no estoy ahí porque estoy ocupada, Thiago Mi amor ¿Te podés ocupar Y venir a ver el video con nosotros? No, no puedo, no puedo Porque estoy acá con un temita Que después te digo ¿Eh? No, no te digo nada ¿Qué querés que te diga? No te preocupes Estoy bien, punto Chao Un beso Qué feo, eh Qué feo hacerme cremiente Así a mi marido En presencia de mi hija ¿De verdad? Bueno, me van a explicar ¿Qué pasa o no? ¿Y vos? ¿Qué creés que está pasando? Ahí arrancó el propio pulco Con sus preguntitas ¿Y vos? ¿Qué creés que está...? No sé, pero ¿Qué está pasando? Díganme ustedes ¿Qué pasa? Eh, Marcos, ¿le contás lo que soñaste? Ah, sí, re loco ¿Vio cuando uno tiene un sueño Donde sueña que está soñando? ¿Eh? La vida es sueño De Calderón de la Barca ¿Qué pasa? Explíquele, profe La vida es sueño Es una obra Que fue escrita hace 400 años Como verán Ya en esa época Los autores estaban Un poco limados también Sí, aparte Por el nombre Calderón Me suena así a delirio Y la obra trata De ese gismundo Que es un príncipe Que está encerrado En una Torre Por supuesto No Porque él quiere Sino porque lo encerraron Y crece Sufriendo Por ese encierro Hasta que un día Lo duermen Y lo llevan al palacio Cuando se despierta Le hacen creer Que fue un príncipe Toda la vida Y que eso que cuenta él De la torre Y del encierro Era un sueño No, es que van a empastar La ujía Por el perno Bueno, la cuestión Que ese gismundo No soportó Esa realidad Y enloqueció Así que Lo volvieron a dormir Y lo llevaron de nuevo A la torre Cuando despertó Se gismundo No sabía Si lo que estaba viviendo Era la vida real O un sueño Nada ¿Y? ¿Otro ejemplo? ¿La viste? Ay, sí Caño, Neo Caño, caño Caño, total Bueno ¿No te acordás El día en que Neo Se despierta Y le dicen Que lo que él piensa Que su vida En realidad es virtual Es un sueño Claro que me acuerdo Pobrecito Eso es feo Que vengan así Y digan que tu vida Es un sueño Debe ser terrible Nada ¿Qué ustedes dicen Que mi vida es un sueño? Lo más vale Que funcione, Johnny No, no, pará No me metas presión Porque así no Es peor No puede ser tan tarada, Vale No lo puedo creer Sí, tremendo ¿Los guardias? No, y ahí están firmes No se mueven de ahí Deben estar estudiando el portal Sí, igual acá Johnny Lo tiene estudiado Así que corremos con ventaja ¿No? ¿Y cuál es el plan? Bueno, el profe O alguien Puso el portal acá Para que cuando lo cruce Alguien que no seamos nosotros Lo mande a otro tiempo Y el plan de Johnny Es reconfigurarlo Para que si uno de nosotros sale También viaja a otro tiempo Exacto Poder estar unas horas Antes de que lleguen los guardias Por ejemplo Pero la cosa es que no sé Si va a funcionar Habría que probarlo ¿Y qué es lo peor Que podría llegar a pasar En este caso? ¿Y qué? Que el que lo cruza Puede llegar a terminar Partido del medio La mitad en 2030 Y la otra mitad en 1918 Ponele Yo voy No, no Tengo que ir Necesitamos cosas para Amadito Hay que rescatar a Vale Tenemos que ir Pero pará, tío Y si no funciona No me importa Hay que arriesgarse ¿Me lo puedes mandar ahora? No No, no La cosa es que no sé Si voy a poder mandarte Al tiempo exacto Que estoy ingresando acá Es que el portal Es muy inestable Y además Mándame ya Tío Funcionó, ¿no? O se hizo invisible O viajó en el tiempo El chico funcionó No sé si me copian Pero funcionó No sé si estoy en el 1700 O el 3021 Pero Estoy donde estaban los guardias Y ahora no están Sigo explorando Escuchame una cosa Quiero que monitorees Permanentemente La sala de estudios Ok Estas son las pertenencias De Valeria Sí Simón Simón, por favor Abrejo Simón Simón, por favor Hablemos Simón No, no De verdad Me parece que ustedes Leen muchos libritos Están mucho tiempo juntos, chicos A ver si se separan un poquito Porque ahora me quieren hacer creer a mí ¿Qué cosa? Que esto es un sueño Que mi vida es un sueño ¿Qué? Madre, estás dormida Estás encerrada en algún lugar Conectado a una máquina Y esto es un sueño Y claro Y sueño que ustedes me hablan de literatura Recopado, mi sueño No, de verdad, chicos No, no puede ser ¿Vos también estás soñando, por ejemplo? No, no, no Yo soy parte de tu sueño Y bueno, ¿y cómo hago para despertarme, entonces? Vos sabés lo que hay que saber Yo no, no sé nada Encima ahora estoy más complicada No sé, usted me habló de Sergimundo y Calderona de la Balsa No sé qué cosa Y no entiendo nada ¿Ves? Si vos hablás de esto Es porque alguna vez lo leíste No, no leí tantos libros Como para no acordarme Y vos no te acordás Pero indudablemente Alguna vez lo leíste En la escuela En algún lugar ¿Esto te quedó? Sí, sí Porque todo lo que leemos Y todas las películas que vemos Y toda la música que escuchamos Nos queda guardado en algún lugar del cerebro Ok Vos soñás con Matrix Y soñás con este libro Porque son tus herramientas Para poder despertarte, Mara Bueno, entonces si... Si este es mi sueño Yo decido soñar Que usted me va a contar Cómo hacer para despertar Y listo, ya está Primero hay que distinguir Entre lo que es sueño Y lo que es realidad Permiso Me siento mal Déjame pasar a la viuda De mi diputo hijo Vamos a pasar a las alcantaritas Así que... No, no, no Pará, pará, chicas Afuera no se puede ir Discúlpame Yo no voy a enterrar El cuerpo de mi hijo En una tierra Que nunca ha pillado Si Cristóbal dijo Que no se iba afuera No se sale Ni sensible Escúchame, ¿por qué no le hacen Acá el responso? Mirá No, no aprovechen el verde Mirá lo lindo que está acá Le va a encantar ¡Encantada! 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 ¡Ay, Juli! No perdamos más tiempo Porque el espíritu huérfano de mi hijo Quiere descansar en paz Así que vamos No, 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 huérfano, estúpida Huérfano es si no tiene por paz Nada que ver Tengo un mensaje para Jay Tenemos a Nina Dice que tiene un mensaje para Jay Nina Bueno, pásamela Nina, soy Simón Tengo la hija de Jay A Rose ¿Qué? Ey, ey, ey Aflojó un poquito Hay que reaccionar Johnny, ¿no podés parar de comer un poco? ¿Qué? ¿Qué? No comí nada No comí nada Tampoco se peleen por pavadas Che Mirá, te hace el pan Simón Espérame, Hegel Ok Sí, ya entendí Jay Quiero que liberen a todos los guardias de la zona Ahora ¿Cómo? Que se vayan todos ya Y traeme a Nina para acá Ok Vamos Bueno, me correspondería un cuartito de chocolate Pero como no voy a comer mañana Me como dos cuartitos Sí ¿Qué pasó? ¿Dónde se metieron? Ah, jodeme que volaron en el tiempo Despertate Despertate Vamos Ay, despertó De tonta Despertate ¿Te puedo dar? No es así Ah, no ¿Cómo es? Decime cómo es Porque me voy a todo lo que hago para despertarme y no me despierto Quique, mirá Despertate Aguas y ya no sé qué más hay que hacer Despertate Mar ¿Qué haces? Es un... Es un tratamiento para activar la... ¿Vos qué estás diciendo? Nada, estamos viendo el video Vení, vení con nosotros Dale, dale, dale Buenísimo Chicos, se vendieron tres cuartas partes de la capacidad total en menos de tres horas No No, no puedo creer Es un sueño, no puedo creer ¿No también se viste con un profesor? ¿Eh? La actuación que es sobreactuado ¿Dijiste eso? ¿Vemos el video a lo mejor? Dale, dale Dale, dale Me mataba la bestia pop Aunque a veces el jurado se ponía complicado A ver Yo tuve la sensación todo el tiempo que estaba escuchando una versión de karaoke de un bar de solos y solas y no de una banda No, bueno ¿Cómo lo mataron ese día, no? Sí Fue como un cachetazo, ¿no, Rama? ¿Qué haces? ¿Eh? No, que te vi como... ¿Cómo qué? Como que vos pensabas maleducado, el video sigue, mirá todo eso Bob fue un antes y un después Después de que tocamos ahí, las fans se multiplicaron y multiplicaron Sí, me llegaban cartas de varios pretendientes Me acuerdo de Tacho, estaba como loco Todo lo que quiero es empezar con el momento más, 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 más Y sí, aún te conozco Y ahora el pelo como más largo ahí ¡Ay! ¿Qué hacés? ¿Eh? ¿Qué hacés? No, que... Quería ver si era peluca, pues Medio trucho su pelo, ¿no? Perdón, sí, aún no Al principio nadie daba un peso por nosotros Pero la remábamos y la remábamos y llegamos a la final, ojo Y bueno, gracias a mi carisma, claro Igual yo intuía que íbamos a ser finalistas ¡Arranca la final de la bestia! ¿Quién será la banda ganadora? ¿Man? ¡Tin Angels! La final fue entre Teen Angels y Man Cuando al final supimos quién había ganado Ay, sí Para muchos fue como un baldazo de agua fría, ¿no? Como este ¿Qué haces? ¿Y? ¿Sí? ¡Sí! ¿Qué haces, Mar? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Me tirás del pelo? ¿Le tirás agua? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por las hormonas de la embarazo Nada, nada Mar, pará Disculpenla Loca No, Mar, Mar, no es así Bueno, ahora la soñada, le enseña a la soñadora ¿Cómo es? Eh, a ver, no los podés despertar así Y no podemos llamar la atención, ¿entendés? Ay, no, me estoy desesperando ¿Qué es que me podés hacer despertar? ¿Listo, por favor? Por favor, eh, mirá No, vos, ¿sabés qué? Solamente acordate lo que te dijo el profesor, ¿sí? ¿Qué? Distinguir sueño de realidad Distinguir sueño de realidad ¿Me copian? Bueno, yo no sé qué año estoy No sé si es el 2500 antes de Cristo Porque acá no hay nada Ni nadie Puro osmatorral Ni siquiera está el agujero de la alcantarilla para volver Yo les sigo reportando porque a lo mejor les llega con delay temporal Es lo más factible ¿Quién me mandó a hacer velero a mí? Teo Teo ¿Qué haces acá? Lo mismo que vos Yo sabía Yo sabía, carajo, que ibas a venir Yo sabía Sí Pensé que estabas hecho un idiota, pero no Acá estás Sí Lo vamos a hacer ahora, tío ¿Estamos? Ok Bien Paula, ¿me copiás? Soy Ibaristo Estoy con Teo, Paula Sí, volvió, está con nosotros Ibaristo, mi hermano Ok, cambio y fuera ¿Qué te pasa? ¿Qué día es hoy? Eh, lunes No, ¿qué fecha? 26 de octubre ¿De qué año? Me estás cargando, Teo, 2030 ¿Estás bien? 26 de octubre de 2030 No Nachito, ¿qué hice? ¿Ni que a vernos? No Vine en realidad a ver el lugar Las instalaciones Porque tenemos un show con Man Ah No, no, no Regreso de Man Lo dieron a la puerta ¿Vos plantear acá? Estás loco, me lo dieron a fans ¿Vos plantear a robarnos gente a nosotros? ¿Sabés qué? Seguí soñando ¿Estás soñando? ¿Dijiste? Perdón, ¿lo dijiste por algo de especial? ¿O por decir? ¿Lo dijiste por algo...? Bueno, bueno, chicos Bueno, bueno, dale Prepárense, dale, vamos Dale, dale, dale Prepárense Bueno, después me decí Si lo dijiste por algo de especial ¿O lo tiraste? Mar, sos pésima Y simulando ¿Estás lista? Sí, por favor Soy Margiever Vamos a liquidar esto Que quita Ya Siempre Siempre fantasío con Con rock and roll En un camarín Bonito Tenemos que concentrarnos Y eso Sí, sí, sí Por eso La mejor manera Para concentrar Es esta No lo debemos Además Queremos y Por favor Cumplime al sueño ¿Dónde está Rose? No vine acá a contestarte ninguna pregunta, Simón Vine a exigirte que liberes a los chicos Chicos, no me reiría tanto Nos está escuchando, ¿no? Tengo a Rose Y no pienso liberarla Hasta que no liberes a los chicos Sé todo sobre ella ¿Dónde está mi hija? Ya te dije Que no la pienso liberar Y no la vas a volver a ver Hasta que no liberes a los chicos Matala, Simón Bueno, afuera no hay nadie No están los camiones No están los guardias No sé Realmente todo muy raro Sí, por eso Puede ser una trampa Puede Pero hay que buscar a Vale Sí Dale, dale, dale Yo me quedo Dale Por el portal, ¿viste? Por el portal Si llega a pasar algo Va a ser mejor que yo hasta acá, chicos Sí, portal Chicos, de verdad No es por miedo, ¿eh? Chicos, no es por miedo Es logística pura esto, viejo Es... Me entregaron a los guardias Así que voy a comenzar, ¿no? Con la sepultura De nervito Sí Escuchame No sabemos si no están los guardias ¿Por qué no te quedás? Porque no sabemos si sí Calla tu boca Calla tu boca Porque realmente Nardito merece una despedida A lo grande Por todo lo que fue Me va a poner brillo Y ahora vuelvo ¡Ay, Nacho! ¡Ay, Nacho! Ay, Nacho, ayúdame Ayúdame con el funeral de Nardito Por favor, tenés que... Están igual Que es como que si te veo Te lo robás ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué le pasa? No sé Escuchame una cosa, Nachito ¿Qué? Pérez Lo que sea ¿Por qué no hacemos el entierro acá? En este jardincito Así como lo ves Mirá Allá enterré a mi hámster Allá a mi tortuguita Chame una cosa, idiota Tené un poquito más de respeto Por mi hijo Bueno Si es que tenés experiencia En el tema Vos nos vas a ayudar No ¿Y qué estamos haciendo acá? ¿Esperando qué? Extrañaba esa ansiedad tuya, ¿eh? Che, el corte de pelo Este taza tan lindo ¿Quién te lo hizo? ¿Paz? Sí O sea, mí no te hace mal, hermano Vos y yo no estamos hechos Para el amor Estamos hechos para esto Esta es nuestra lucha Mira, Teo Vos me lo enseñaste El viejo estaría orgulloso De lo que vamos a hacer hoy Tomá Tomá, tomá Dale Dale ¿Qué pasó? ¿Te quemó un poquito? No, no Pasó bien ¿Sabés que todo lo que soy Te lo debo a vos, Teo? Pero que estás conmigo No le tengo miedo a nada Ahí llegaron Llegaron Muchachos Muchachos, miren quién vino Teo Teo, dale, salí Teo Teo Es un cagón Me encantó el regalo, mi amor Gracias ¿Te gustó? ¿Qué fue idea de cielo? Ay, no me subestimes Se me ocurrió a mí, solita Me estaba pensando, viste que Todas estas cosas tienen un montón de significado para nosotros Pero nunca las usamos En realidad el perfumero, por ejemplo, sí Lo tengo acá, ¿ves? Pero tu espada no Nunca la usamos Bueno, por suerte, ¿no? No necesitamos usarla A lo mejor Es momento de que la uses ¿No te parece? Este boomerang me salvó tantas veces Igual no entiendo dónde estaba Ni cómo lo encontró Mar ¿Qué es un boomerang para vos, Choco? ¿Qué? Es un juguete Es un arma Ahora lo usan de juguete Pero antes lo usaban como un arma Todo lo que va, vuelve Es un gran arma Sí Sí, mi amor, escúchame una cosita Cuando empezás a hablar así raro Me... Me preocupo un poco ¿Me tengo que preocupar? Vine a dejarte, Choco ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me venís a decir eso ahora? ¿Antes de un show me venís a decir Que me venís a dejar? Ya me... No, no te escucho, ¿qué? ¿Por otro? No ¿Por otro? ¡Rama! ¿Qué? Yo hice todo lo que pude por vos, Rama Te ayudé a despertar varias veces Te ayudé a despertar cuando andabas Como un tonto en sedicio Atrás de Valet Y logré que me miraras, ¿te acordás? Sí Y también te ayudé a abrir los ojos Cuando estabas ciego Y te ayudé a despertar Cuando estabas en la mentira del ne Sí, mi amor Y yo te amo Y te agradezco por eso Pero no entiendo Qué me querés decir ¿Por qué me estás dejando? ¿Que todo qué? Todo lo que va vuelve, Choco Y vos no estás haciendo eso por mí No, no entiendo, Kika No entiendo qué me querés decir ¿No hace falta que te repita Que estás dormido? No ¿Ves? Ese es tu problema Mi amor, tu problema es que estás mal Estás mal, necesitas que llame al médico Ok, llamá ¿Querés llamar? Llamá Sí, lo voy a llamar Lo voy a llamar Antes tenés que saber una cosa Yo estoy dormida Hace meses que estoy conectada En algún lugar Dormida Vivo en un sueño, Choco Necesito que me despiertes No, no Sí, pero antes necesito que vos te despiertes ¿Sos capaz de hacer eso por mí? Es como cuando dos bujeas en pasta Me dice que cuesta Mi amor, mi amor ¿Puedes ir al grano? ¿Sí? Evita la polea que se rompió La embrague no funciona Sé clara Sí, sí, sí Voy al punto Pela, ¿te acordás cuando me despertaste? Que me dijiste que Que vivía en un engaño En una mentira Y me querías rescatar ¿Te acordás? ¿Te acordás que yo te creí? Sí, sí Costó mucho Pero sí Bueno, sí te creí Y la verdad es que no tenía motivos para hacerlo Simplemente Te miré a los ojos y te creí Y ahora yo necesito que hagas lo mismo, Pela Necesito que me mires a los ojos y me creas Mi amor, yo siempre te voy a creer Está bien Ahora vos Vivís en una mentira, Tiago En un sueño Tu vida es una mentira 94.3 Radio Disney Escuchá eso ¿Qué querés sentir? Sumate la experiencia Villa del Sur Hola, mi nombre es Juan Manejo el coche 6 de la 707 Y hoy me sumo a la experiencia Villa del Sur Vos al principio la tomás y pareces aburrida Pero a medida que la vas asimilando Te vas dando cuenta lo bien que te hace Catarata de limpieza interior Este agua realmente va a ser liviana para vos Probá que no es difícil y no te ahogás Hacé como ellos y ayudá a tu cuerpo a eliminar sus impurezas Con Villa del Sur, el agua liviana, 2 litros se puede Para conocer nuestro pasado Para poder ver nuestra historia Mucha sangre corrió ya Yo soy quien decide cuánta sangre es suficiente El general Mito ordenó arrojar al río Paraná Los cadáveres de los muertos durante la guerra por cólera ¿Y para qué? Para contagiar a las poblaciones riverenas ¡López! ¡Entréguese! ¡Garántole la vida! ¡Muero con mi patria! Algo habrán hecho Hoy a las 11 y cuarto de la noche Por T.F. Ahora con la nueva promo de Yogurísimo Yogurcer, dale más vida a tu mesa Completá el cupón con 4 tapas Y cambiálos por vasos, bowls y fuentes Con diseños exclusivos para disfrutar en familia ¡Apurate a tener el tuyo! Recuerdo lo asustado que estaba Desesperado Yo sabía que estaba desesperado Si no, nunca hubiera hecho esa llamada Hice cosas que jamás pensé que haría Estaba enfermo No quedaba nadie Nadie quería verme Así que me animé y llamé a Narcóticos Anónimos Llama a Narcóticos Anónimos Libre Gratuito Confidencial Línea ayuda 24 horas 4-345-7445 Podemos ayudarte Despertate Gaby Y así Primero tenés que despertarte Si no, nada te va a quedar bien Ya sé lo que vos necesitas El nuevo gel de limpieza Clean & Clear Morning Energy Te despierta Sus microesferas limpian y energizan tu rostro Dejándote más linda Nuevo Morning Energy Energiza tu piel Despierta tu belleza Existe el reloj de arena El reloj del sol El reloj cucú El reloj para fichar El reloj digital Y existe el reloj que tiene su premio Tiempo Lanzamiento ¡Sí! Sevilla volcánica ¡Sí! Ha ganado Los 10.000 pesos ¡Rosa! ¡Muy bien! ¡Se chiquen a llamar ahora! A 0600-911-0011 Y a Tereco 3.000 Y a Tereco 3.000 Con Juliana Hoy a las 9 y cuarto de la noche Por TNP Algo tradicional Y que le va a encantar a toda su familia Cerduritas Un poco de aceite Así quedaría nuestro plato terminado El plato me quedó igual Pero la cocina no No importa Ahora tienes el nuevo Mr. Músculo Cocina Advance Su nueva fórmula es 3 veces más efectiva que el detergente concentrado Por eso refrescas menos que antes Es así de efectivo sobre todas las superficies de la cocina Ahora limpiar no le saca el placer a cocina Gracias Mr. Músculo Nuevo Mr. Músculo Cocina Advance Aprender puede ser muy divertido Sobre todo cuando se usa la imaginación Scott cuida a tu familia Enseñándoles por donde cortar Para que sepan cuánto papel usar Y así evitar el desperdicio Es con mi mejor amigo Hay una nueva forma de matar la sed Cunnington Exclusive Cola Y Cola Live Cunnington Corta la sed Hay un nuevo yogur serenito crack Hey La cucharita fue Con serenito Crash Con esta mano libre Crash Con la otra mano Gracias Gracias Yo, yo voy un serenito crack Gracias Para decir adiós lo mejor es no decirle Teen Angels La historia Ya podés tener tus canciones favoritas De Teen Angels En una edición deluxe CD más DVD Incluye el tema de la Dios Bueno, ya es suficiente, ¿no? Gracias, señor Gracias Mi hijo era de los tuyos, ¿viste? Nerd Así que te agradezco un montonazo Que hayas venido en representación de la secta Es un rejeito Sí De nada Gracias, señora ¿Cómo cuesta eso? Despidiendo de un soñador ¿No? Un niño Era un niño Cerrado en el cuerpo Como un adolescente tardío O sea, era una cosa rarísima Nerdito Pero En fin Estamos Despidiendo, ¿no? Una víctima Víctima de De Del acné Por ejemplo Que Me arrugó Esto te ponía yo En los Porúnculos Que se decían Que Lo voy a extrañar, ¿eh? Lo voy a extrañar Esos granitos Ese pelo También Grazoso Que era que chorreaba Por momentos Era una cosa inmunda Que El shampoo De manzanilla Y después Esas orejitas Yo les enseñé A usar los hisopos Ay, Dios Gracias Gracias Y yo como Como madre Te lo reagradejo En serio Así que bueno Aquí vamos El primer Chupete Que no te vi El primer pañal Que no te puse ¿Qué pasó? ¿Te clavé que era algo? ¿Qué es eso? ¿Esto es un regalo a Mar? Ah, pero Bastante floja No gastó una moneda No se forzó Bueno, esto no Está tan mal, ¿no? Perdón, ¿qué hace un tocadiscos ahí? Y no lo regaló a Mar Seguro Se cortó la petiza, ¿eh? Si no lo regaló todo esto A ver, ¿con qué nos musicaliza el rock and roll? Abrí los ojos Mirame Mírame y despertáte Mírame y despertáte Tienes que abrir los ojos ¿Entendés? Abrir los ojos Tienes que creerlo Mírame Despertáte Despertáme, Choco Me lo debes Despertáte y despertáme, por favor Por favor, saldame Yo con despertarme ¡Basta, basta, chica, basta! De eso se trata esta historia De despertar De distinguir entre Entre realidad y sueño Si tu vida es sueño Alguien se apodera de ella Bueno La verdad es que nunca entendí Tu mal gusto por la cumbia, mano Pero ahora te juro que lo acepto No lo comparto, pero Bueno, lo acepto Y quiero pedir perdón Por no haber estado ahí con vos cantando esas Estrofas mersas Por no haber estado cuando me necesitaste Acá te dejo Los primeros dólares Nunca te di, son un montón Un montón Y estos son los primeros consejos De un padre, un hijo Que nunca te llega Te sacó los dólares Porque no los vas a usar Sorry Y bueno Y sí, y ya está Y se nos fue Hay que distinguir entre Vivir tus sueños Y soñar con una vida irreal Para despertar de ese sueño que nos anestesia Hay que volver a creer Abrí los ojos, Tiago Despertate, por favor Créeme Créeme Sin pruebas Tenés que confiar en mí Tenés que tener fe, Tiago Ahora me toca a mí despertarte a vos Despertar es salir de tu búnker De esa habitación donde te encerrás para no vivir la vida Despertame, me lo debes Despertar es romper la burbuja Salir de la placenta en donde estamos tan cómodos Pará, Tacho No, no, no Bonita, ahora no da la histeria No, es que no, no es histeria Algo pasa Despertar Es aceptar que la vida a veces duele La vida puede ser un sueño Un somnífero Una cárcel Despertar Es encontrar la llave Now that I know what I'm without You can't just leave me Breathe into me Make me real Bring me time Wake me up Wake me up inside Wake me up inside Call my name Call my name and save me from the dust Wake me up Bid my blood to run I can't wake up Before I come undone Save me Save me from the nothing I've become Breathe into me I've been in the middle of my life There's nothing inside Breathe into me No necesito un médico Necesito que te despiertas Y me despiertes Por favor Sálvame, Choco Sálvame Mi amor Después le hablamos, ¿sí? Ahora hay que cantar No, ahora hay que despertar, Tiago Te ves que despertar, ¿me escuchás? Me tenés que despertar a mí Vamos, vení, Marcos No, no, no Tiago, por favor Tenés que distinguir entre sueño y realidad Me escuchás, mi amor Confía en mí, Tiago Tiago, confía en mí Tiago, confía en mí Choco, despertá Despertá, Choco, dale Despertá Por favor, Choco Despertá Choco Despertá Confía en mí, Tiago Choco Confía en mí Pará, pará, pará Falta poco para salir a escena Permetas excusas Si vos también querés hacerlo No son excusas ¿Eh? Te digo que algo está mal No lo ves Te juro que no lo entiendo, mi hermano No lo entiendo, mi hermano Estamos en posición ¿Ustedes? Me copian Están en posición Cuidado Cuidado Dale, dale Dale, dale ¡Auto! 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 ¡No voy a poder! ¡No voy a poder! ¡No voy a poder! Arrogante Como buen Gorky Vas a caer, enferma Vas a caer Puede ser Pero antes que yo Vas a caer vos Y quídenlo Convoquen a la prensa Para que cubran La muerte del terrorista Así fue que el gobierno Frustró un atentado De cielo abierto Dejando un saldo De dos activistas muertos Bueno Disparo ¿Quién es fácil ahora? ¿Quién? Por eso me gustas tanto, ¿ves? ¡Ahora! Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Entonces? Una intervención Recontra creativa ¿Acepta por esposo A Teo Borges? Cuando uno despierta De una pesadilla Agradece que haya sido un sueño Pero cuando la vida te golpea Desearías estar soñando Llévesela Ya sabe lo que tiene que hacer ¿Tú estás cuenta, Simón? Que no le podés matar No le vas a encontrar nunca más a Rose Bueno, se ve que a ella Y eso no le importa Simón, ¿qué haces? Simón, despertate Por favor, te tienes que despertar Sí, se la de ella también No, no, por favor Mi amor, despertate No, no, no No, Simón, por favor Suáltame Simón, por favor, escúchame Mi amor, soy yo Despertate, Simón, por favor Suáltame No, Simón Tomá, esto es para vos Mirá, yo en mi celular Voy a tener un botón de alarma Que cuando me pase algo Como le doy Lo voy a apretar Así Y a vos te va a sonar eso Entonces cuando a vos te suene eso Vas a saber que estoy con Con algún problema Podés no distinguir Si estás despierto o dormido Pero sabés perfectamente Que es una pesadilla Choco, por favor Tienes que despertar Diego, por favor Despertate Abran los ojos, chicos Choco, por favor Tienes que despertar Diego, por favor Despertate Abran los ojos, chicos Todo esto es muy real Muy bonito, tranquilo Choco, dale, asilo Despertate, Choco ¿Ves? Esto no puede ser real, Thiago Tenés que despertar Por favor, despierten Chicos, despierten Choco Choco, por favor Despertá, ¿ves? Despierten, chicos Choco Tenés que despertar Despertate ¿Me escuchás? Despertate, Pecho Por favor Era todo un sueño Tacho Bonito Bonito, despertate Bonito No sé, despierto Tacho 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 Gracias 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 por cumplirme la fantasía Callate ¿Querés? No, no te quiero No te quiero, tío No Hola, chicos ¿No viene, eh? Vuelven los ti, carajo ¿Vamos? Sí, sí, sí Vamos No, no, no Saludos Y uno, dos, tres Cuatro, cinco ¡Vamos, vamos! Hagan algo Ramiro, hace algo Por favor ¿Cómo la tiramos tan? ¡Ey! Solo piensa un instante Nunca mucho fue bastante Para ti Ya no sé por qué razones Te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo Y te eches atrás Quiero estar siempre a tu lado Y olvidarnos del pasado Tú y yo Porque no quiero vivir con miedo A perderte Me quiero morir Si no puedo verte En mi vida Maldad Sanidad No puedo dormir Si no puedo temerte No puedo seguir Muriendo lentamente A tu lado A tu lado Encadenado La noche te he buscado Y en mis sueños te he encontrado Me despierto en un instante Tú ya no estás Yo quiero estar siempre a tu lado Y olvidarnos del pasado Tú y yo Porque no quiero vivir con miedo No puedo perderte Yo quiero morir Si no puedo verte Sin sueños la vida no tendría sentido Pero vivir en un sueño En una ilusión No es vivir Vivir despierto Significa que el dolor duela Sin anestesia Y que la felicidad nos mantenga con los ojos bien abiertos Me parece algo Yo no puedo morar Algo Si desconectamos Todo es peligrosante Esto tuvo más reacciones Mi amor Mi amor Te amo Te amo siempre Te amo Y te juro Que cuando no me acuerdo de vos Te soñaba todo el tiempo Eso se va a perder mi vida Por favor No me dejes Te amo No me dejes 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 Porque no quiero vivir con miedo a perderte Ya quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay una salida No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente Acá estoy bonita La vida real, la de verdad Empieza cuando abrimos los ojos Y dejamos de soñar Acompañamos a los chicos al restaurante que organizó gratuitamente la Municipalidad de Lomas de Zamora ¿Quieres ver más? Ven